También en China, una valiente tía impidió que un desconocido se llevara a su sobrinita de dos años. Ellas estaban en un centro comercial cuando el sujeto simplemente cargó a la niña sin importarle que la mujer lo estaba viendo. Pretendía llevársela así nomás. Por suerte, la tía se la quitó de los brazos. Él dijo que solo estaba jugando. Tremenda explicación. Y por supuesto, la policía después de esto lo arrestó por intento de secuestro. ¡Guau! Están viendo el recorrido que hizo Anoche Santa alrededor de todo el planeta para llevarles regalos a todos los niñitos.